¡Ja! ¡El mambero de Venezuela! ¡El Gato Show! ¡Ja! Bájale algo, que yo a ti te picho un huevo, si no abro gas. Yo te vi como una persona inalcanzable, hasta me parecías admirable. Desde el día en que yo te conocí, no entiendo por qué eres tan torpe, por qué te empeñas en dar golpes. Descubrí, que siempre has sido un poquito inestable, que en tu interior te sientes miserable. Y por eso no paras de mentir, pretendes que yo lo soporté, por qué te empeñas en seguir. Usándome de saco de boxeo, me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Yo te quise a ti, mucho más que el mismo que inventó la palabra. ¿Y qué hice por ti? De todo, pero al final me saliste macabra y me daba la vida por ti. La calle la dejé por ti. Llevo tiempo olvidando, mejorando todo por ti. Las amarguras fueron tantas. ¿Cómo así? Que ya se me olvidó contar, mientras su promesa cuando me aquebrantas. Pero el cama te la va a cobrar de jugar, tú no te cansas. Tú no vas a tener perdón de Dios, en esta vuelta perdimos los dos. Es mejor que digamos adiós. Un saco me desaco de boxeo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. ¡Hey! ¡Ja, ja! ¿Tú sabes de quién? El Gato Show. ¡Lipay! En el laboratorio. Mucho bambu. Se vinieron mi cachimbo. ¡Activao! ¡Y el Gato Show! Tú que me pegas y yo que bloqueo. Tú que peleas y yo no peleo. No quiero estar en un ring de boxeo. Prefiero fiesta vacila y no enreo. Tú que me pegas y yo que bloqueo. Tú que peleas y yo no peleo. No quiero estar en un ring de boxeo. Es lo que deseo. Usándome de saco de boxeo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo. Pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo. Pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Ok.